Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro de los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. ¿Qué te parece la movida de Anthony Pérez a PFL, Professional Fighters League? Una liga que este año no ha estado activa por temas del coronavirus, pero que el próximo año espera ser un gran splash en el mundo de los deportes de combate. La partida de Anthony Pérez sigue el camino de Rory McDonnell y de Fabricio Verdun, otros dos veteranos que también se llevan los talentos a PFL y que le dan a esta compañía un cierto aire de respetabilidad, un cierto aire de mejoría. Y es interesante cómo estas compañías que, digamos, son las ligas menores, el otro día quien se molestó dijo, Ebro, ¿cómo es posible que tú digas que Venator es AAA y la UFC son grandes ligas? Yo digo, es cierto. ¿Dónde está la mayor concentración de talento? ¿Dónde están los grandes pay-per-view? ¿Dónde está la gran televisora? Están con la UFC. Mientras la UFC mantenga esta exposición con ESPN y mantenga pay-per-view de más de un millón de ventas, va a ser la gran compañía que hay en el mundo de los deportes de combate. Pero no cabe duda de que Venator y PFL se están moviendo y se están moviendo de una manera interesante. Están buscando veteranos, hombres que todavía tienen nombres llamativos, hombres que arrastran público, que ya vieron pasar sus mejores días, pero que sin duda cuando salgan a pelear, la gente los va a ver. Porque no cabe duda de que la gente va a ver a Anthony Johnson y la gente va a ver a Joel Romero en Bellator. Y no cabe duda de que la gente quiere ver a Fabricio Verdun y quiere ver a Anthony Pérez, un hombre que fue campeón de las 155 libras y que ahora regresa también a la división ligera en PFL. Pero por otra parte, yo me alegro mucho de que esto suceda. Me alegro mucho porque hay vida más allá de la UFC. Hay vida más allá de la principal compañía de artes marciales mixtas en este emiserio porque One Championship es muy fuerte en el sector asiático y del Oriente Medio. Pero qué bueno que un guerrero cuando sale de la UFC no está indefenso, tiene algunas opciones para seguir peleando. Yo hablaba con Joel Romero y él me decía, yo estoy feliz cuando vi que había tanta gente interesada en mis servicios. Porque incluso también está el caso de Bird Knuckle. Bird Knuckle que digamos que es otro camino de deportes de combate, pero que también le da trabajo a los veteranos como un Frank Meal o como una joven que todavía tiene mucho que dar, pero que no le fue del todo bien en la UFC como Paige Van Zandt. Paige Van Zandt va a ganar por una plata enorme. Paige Van Zandt va a ganar tremendo bono por pelear en Bird Knuckle. Se lo han prometido. Anthony Pérez va a pelear por un salario fijo base, pero además va a un torneo que tiene un millón de dólares de premio. Esto también puede ocurrir en las 205 libras con Joel Romero. Va a ganar un salario base, bueno, respetable, pero además iría a un Grand Prix en 205 libras. Con Johnson, con Ryan Bader, con Trabadín Denkot va a ser espectacular. Entonces yo creo que el panorama de los deportes de combate se va ampliando y se va haciendo interesante. Y va a ser mejor para los mismos guerreros que a veces se sienten apresionados con el tema de la UFC. Y va a ser bueno también para los televidentes, para aquellos que amamos los deportes de combate. Claro, la UFC durante mucho tiempo va a seguir siendo la number one. Basta mirar nada más lo que viene en enero para darse cuenta que ninguna otra compañía de deportes de combate puede hacer lo que hace la UFC. Puede tener el respaldo financiero ni la exposición mediática a través de ESPN que está en todos los países del mundo. ¿Qué compañía puede buscar el apoyo del gobierno de Abu Dhabi y tomar una isla artificial frente a la costa del país para celebrar carteleras de primer nivel? ¿Qué compañía tiene un mes de enero con tres eventos de la magnitud que tiene la UFC? Kelvin Cater contra Holloway, Kansas Chimaef contra Leon Edwards y Puyrier contra McGregor. En esos tres eventos la UFC va a ser, como se dice, el pastón de la vida. Va a ser una plata enorme, pero enorme, enorme. Teniendo un Chimaef que cada vez crece más en el mundo musulmán, que es conocido en Europa y que solamente necesita una victoria de esta magnitud para llegar al estrellato más rápido que nunca. Con un Conor Macrión que sigue siendo la figura más conocida a nivel mundial que ha dado la UFC. Yo creo que eso es lo que le falta todavía a Bellator, es lo que le falta a PFL, es lo que le falta a Legacy, a otras compañías que vienen creciendo pero que todavía no pueden rivalizar con la UFC. Por eso es que yo decía que es las grandes ligas, mientras que las otras compañías son ligas menores. Las compañías respetadas, buenas, pero no llegan al nivel de poderío que tiene la UFC. Pero me parece magnífico que un hombre como Pérez pueda firmar un contrato nuevo con esta compañía y pueda aspirar a mucha plata y me parece genial que Joel Romero, desde el momento en que lo cortan de una compañía, haya otras compañías que lo quieran. Porque esto le da alivio a muchos gladiadores que en otro momento se sentían devastados por la falta de trabajo. Así que esta es la noticia, Anthony Perry se va a PFL, vamos a ver cómo le va al escampeón del mundo. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu recita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Y muchas bendiciones en estas Navidades, lo repito y lo repetiré siempre. Que la vida, que Dios te come de bendiciones y que sigas conmigo, que vamos a seguir muy bien juntos. Aquí, en tu recita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.